hola foodies bienvenidos a mi canal de youtube cocinando con foodie el día de hoy les tengo una receta deliciosa y muy famosa entre los nicaragüenses este es el relleno navideño que se puede hacer de pollo o de cerdo o mixto el día de hoy les voy a enseñar a preparar una receta con pollo tip top vamos a hacer un relleno 100% de pollo tip top utilizando filete de pechuga 3 libras vamos a utilizar dos bolsas así que serán 6 libras de filete de pechuga tip top y les voy a enseñar también a usar la olla multifunción de la carne que es excelente para la cocción al vapor y ésta funciona como una olla de presión y nos va a ayudar a hacer que nuestro pollito se desmenuce súper fácil así que acompañen preparar esta receta muy sencilla empezamos colocando nuestro filete de pechuga entero en la olla multifunción yo activé la opción manual y le di 60 minutos ya que ese es el máximo agreguen vegetales cortados tomate cebolla chelitoma zanahoria ajo y un litro de agua la cerramos y dejamos trabajar por una hora repetimos el proceso una hora más sin destaparla una vez que esté lista nos va a avisar mientras tanto en una olla o recipiente coloco pan en trocitos y le agrego un litro de leche vamos a dejar reposar nuestro pan para que se humedezca con la leche una vez que ya nuestra olla terminó de trabajar yo la coloque como les dije dos horas voy a retirar los vegetales para separarlos del pollo y vamos a guardar también el caldo todo esto lo vamos a separar porque cada cosa tiene su función por separado aquí estamos separando nuestros vegetales que como pueden ver están suavecitos suavecitos y los vamos a separar dejando solamente el pollo en otro recipiente y el caldo también por aparte el pollo como pueden ver casi que con sólo tocarlo se desmenuza fácilmente ahorita está caliente pero no es que esté frío no vamos a poder desmenuzar bien fácil van a ver con los vegetales que separamos vamos a licuarlos yo utilizo la licuadora pulverix que es resistente al calor y no necesito para que esto se enfríen todos mis vegetales más una taza de caldo de pollo miren el pollito ya está listo ya está frío y lo puedo desmenuzar con las manos súper sencillo sin mucho trabajo lo utilice guantes para no asustar las manos pero no es porque esté caliente esto que ven acá es que estoy utilizando la licuadora para licuar el pan con leche no lo agregó todo y un solo porque es muy tenso entonces lo agregó por separado una vez más con la licuadora lo que estoy haciendo acá es un picadillo de encurtidos vegetales encurtidos ahora si nos vamos al azar que estaba calentando y vamos a agregar un poquito de mantequilla luego nuestros vegetales encurtidos que yo los hice picaditos en la licuadora bueno ahí metí un trozo de zanahoria que no se picó bien pero ya está listo y lo vamos a sofreír con la mantequilla luego vamos a agregar todo nuestro pollito este pollito está sin sal así que le puedo agregar su puntito de sal y pimienta al gusto no es necesario pero yo le agregue un poco al final el relleno va a quedar dulce o un poquito ácido en base a el gusto sofreímos bien nuestro pollito y agregamos los vegetales como pueden ver chícharos maíz y zanahoria desde que viene en lata pueden utilizar lo seguimos sofriendo y vamos a agregar esta es la mezcla que resultó de los vegetales con los que cocí el pollo como pueden ver sólo quedó espesa espesa y agrego una bolsa de salsa de tomate preferiblemente ketchup ya que ésta tiene un punto ácido y agregamos media bolsa de mostaza un chorrito de salsa inglesa le pueden agregar también y mezclamos nuestro pollo con esta mezcla la salsa de tomate una bolsa y mostaza media bolsa yo agrego un poquito más a la segunda tanda porque es bastante pollo y agregué una taza de caldo de pollo para que se mezcle mejor como pueden ver ya nos va quedando así la textura después de menearlo casi por 20 minutos este trabajo esto es bastante trabajo quiero que sepan menear el relleno es lo que le da el gusto ahora voy a agregar lentamente el pan con leche que ya licué como pueden ver la textura es diferente otro año yo intenté hacerlo sin licuar el pan y la textura que me daba era muy diferente me quedaban a veces trozos enteros de pan y se miraba feo entonces dije no vamos a hacer esto del igual una vez que ya se mezcló bien ya como pueden ver casi que está que se me rebalsa yo agregué alcaparras aquí me salta un poco el proceso pero lo siguiente alcaparras aceitunas si esta pregunta es muy común todo con su líquido cebollitas encurtidas porque ese es el secreto y pasas o ciruelas al gusto ahora miren esto pasó casi una hora en el fuego donde yo tuve que menear y menear y luego lo dejé reposando toda la noche la mañana siguiente volví a encender el fuego y a calentar mi relleno y como pueden ver la textura va cambiando así mismo como el color lo que le da el color es menearlo tantas veces ya que conforme se va tomando un poquito en el fondo en la base él va dándole color y les puedo decir es una receta bien sencilla que si toma tiempo pero no es nada del otro mundo y muchas personas yo sé que la quieren preparar y me han pedido que pudiera estar recetas así que si también este vídeo ahorita ya tienen su receta lista para este 24 o 31 de diciembre y preparar su leyenda técnica o fuera del país es el éxito y si les gustó esta receta suscríbete a mi canal para más recetas nicaragüenses y de todo tipo en la cocina aquí aprendemos juntos